Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio va a actuar con mucha responsabilidad ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible. Desde el año 83 que hemos supido abrazar y conquistar el pueblo de la provincia y el pueblo de la Argentina. Mi responsabilidad es seguir ayudando a buscar acuerdos. Estamos en un porcentaje de votación alrededor de 71, 72%. Millones de argentinos en todo el país dijeron basta. Gracias por la rebeldía, gracias por la dignidad, gracias por la esperanza. Hemos logrado un histórico 17%. Yo he cometido errores y mi obligación es aprender de la vida. Hoy empieza la segunda parte de nuestro gobierno y se ve a mí que los argentinos necesitamos un horizonte. Se confirma que es el fin de una era, el comienzo de otra.